Y mire, vámonos con esta mujer que vende refresco en bolsas de Kitty y responde críticas tras viralizar. Ya vistió, hizo su negocio, le funcionó, al final le cuentas cada quien compra lo que quiera. Pero, ¿por qué generó controversia o por qué generó polémica? ¿Por qué? Pues no dice nada de eso aquí. Pues porque está haciendo mucha contaminación con las bolsas y que no sé qué. Y más con lo de Hello Kitty o la usas para otra cosa, ¿no? La mayoría a veces guardan, ¿no? Porque lo compran por eso, por el personaje. La bolsita. Entonces, pues ella se defendió diciendo que la bolsa podría ser reusable, porque pues como tiene el diseñito, pues a lo mejor son pequeñitas, son la mayoría que son fanáticas y lo usan para guardar. Otra cosa. Bueno. Su sandwich en la escuela también. Oigan, ¿y qué creen? Que es abucheado público en Furecia al escuchar a Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar. También tenía lo del concierto, o sea, hoy estaba un día en un lugar y luego volaba Chile porque era el mismo fin de semana lo del festival. Pero en ninguno de los dos lugares estuvo. Y se estaba especulando que debido a que sí, efectivamente, después de que rompió con esta chica, pues como que tocó fondo. Ok. Y tomaron cartas en el asunto porque pues sí anda pues desubicado el chavo. Ojalá, ojalá que sí, que sí esté en rehabilitación, que se pueda recuperar, porque es muy jovencito, muy talentoso con toda su carrera por delante. Si es real esto, si es cierto que obviamente necesita una rehabilitación y que está haciendo, poniendo cartas en el asunto, como le mencionaste. Ahorita no recuerdo el nombre del lugar donde se supone que lo internaron, pero es un centro holístico y que se ayuda, que se especializa en trastornos de este tipo de depresivos, de control de emociones y de adicciones. Entonces, ¿quién sabe? A ver, a ver, pues bueno, solamente el tiempo, sabremos con el tiempo que sucede. Esperemos que se recupere. Oigan, vámonos con lo siguiente. Y es que Dana Paola presentó en una pelea entre dos hombres en la carretera. Jueza de Masterchef Celebrity, fíjense que denuncia un fraude por 750 mil pesos. ¿Mexicanos? La red social de... el de... el de Friends. Sí. Está... era Joey. Y luego está el otro, el de... ¿Luke Perry? ¿Luke Perry? No, Matthew Perry. Matthew Perry. ¿Cuál es el que falleció? Matthew Perry. Matthew Perry. Y luego el otro es este... David Shimmer. Bueno, está Luke Perry también, ¿verdad? Luke Perry, pero es Luke Perry, es actor de Hollywood, ¿no? Ajá. ¿El que también ya falleció? No, el otro. ¿El que falleció, Luke Perry? Luke Perry, ¿y el hermano? Bueno, uno de ellos, uno de ellos. Ahorita lo voy a buscar. Estaba viendo ahorita la nota rápido antes de venir. Pues parece ser que le clonaron su... también, su cuenta. Y hace cuenta que dijo, vamos a apoyar a esta persona, vamos a hacer un donativo. Y toda la gente se fue, le creyó, y resulta que no era ella. Era fraude. Era fraude. Entonces, es que andan ahorita, lo que voy, es que andan los fraudes ahorita con todo. Lamentablemente. Para que se pongan muy truchas, por favor, y pues no crean tan fácil. Y sobre todo cuando se trata de lana, la gente, como decíamos, la gente quiere agarrar la lana a lo fácil, ¿no? Sin trabajar, sin nada. Bueno. Oigan, cambiando de... ¿Cuál Perry? Es que Matthew Perry... Mira, este, este... Falleció también. Este es el que falleció. Los dos fallecieron. Los dos fallecieron, pero él es de Beverly Hills, Juan Alvabay. Sí. Alvabay. Él es de Beverly Hills y Matthew Perry era de Friends. Ajá, pero los dos de apellido Perry. Oye, no se ve que andan fallecieron. Sí, lamentablemente. Qué triste. Sí. Bueno, David Ruttry, actor de Mi Pobre Angelito, se declara culpable por violencia doméstica. Vamos a ver. Matthew Perry. Matthew Perry. Entonces, ahorita hablé de Luke Perry. Ajá. Y de Matthew Perry. Los dos. Queda uno de Beverly Hills, de 9210, y el otro de Friends. Ajá. Es que, mira, hackean cuentas de redes sociales de Matthew Perry para realizar una estafa. Que es el de Friends. Ajá. Como que retomaron su cuenta. Obviamente, el día falleció. Y aún así, la gente apoyó. A lo mejor pensando que era la familia, ¿no? Sí. Vete a saber qué fue lo que pusieron. Como de para sus... Sí. No, no sé. Desde la cuenta de ex del actor fallecido, octubre pasado se pedían donaciones en criptomonedas para supuestas causas benéficas. Ah, ya. Y mucha gente empezó a apoyar. Sí, claro. Hay gente de todos los fanáticos. Y más por en su memoria, ¿no? Porque dices, ay, en su memoria. Y dices, pues, ¿cuál memoria? Sí. Sí, exacto. Entonces, pues, hay que ponernos muy truchas, ¿no? Que no vayamos a caer en esto. Y obviamente, pues, estás viendo que esa es su cuenta oficial. Sí. ¿Le crees? ¿Le crees? Pues, ahí estás. Oiga, vámonos con Pablo Cruz Guerrero, que interpretará a H. Espirito en Bioserie. ...avilla que existan estos proyectos, ¿verdad? Sí. Que les das la oportunidad a gente nueva, rostros nuevos y talentos que bien vale la pena. Por ejemplo, yo no lo ubicaba, no lo reconocía, yo no sabía quién era. Es buen actor. Sí. Qué padre. Ya, ya sí, ya me hablaron. No sé si lo vaya a aceptar todavía, para ser la doña Florenta. ¿Y quieres leer algo? Bueno, y es que fíjense qué bonito esto de Dua Lipa, porque ella te recomienda un libro de un autor latinoamericano. Depende su residencia en Las Vegas. Ah, cómo es así. Sí, un mes por lo pronto, en lo que se recupera. ¿Es que es el saludo? Sí. Su sistema inmune se mantenga, yo creo, elevado, porque para aguantar esta friega, porque debe ser una friega. Sí, sí. Imagínate. ¿Cómo amanece uno el siguiente día? Sí, uno. Mira. Yo canto en el karaoke una noche y ya me amanece cinco días para el recuerdo. Sí. Debería, yo creo que sí han de tener, casi todos tienen como sus médicos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí, que están ahí al pendiente de que necesitan vitaminas y dejo. Bueno, pues que se recuperen. Gracias a Elvis le metieron todo, ¿no? Sí, de todo. Bueno, para que se hicieron. Vámonos hasta Café 44 con Elizabeth Aguilar, que nos tiene en el. No, pues.